Secretos, todos los tenemos, como yo venlo en secretos, copias de Minecraft en VHS. Déjame saber en los comentarios si te gustaría comprar uno, pero tienes que decirme si eres policía porque entonces obtienes un descuento. Saludos, mi nombre es Narrador, soy como si el pan blanco fuera sensible y casi tuviera personalidad. Espera, algo está mal, Marina parece un poco más claramente desaparecida de lo habitual. Dios mío, no puedo presentar este programa sin Marilla, contractualmente tendré que encontrarla. Si sé algo sobre mujeres es que a ella les gustan los pantanos o la oscuridad profunda. Dado que creo que Marilla se creó unos miles de años antes de que se inventaran las rocas, las antiguas ciudades de Minecraft en la oscuridad profunda son probablemente mi mejor apuesta para encontrarla. Echemos un vistazo a alguno de los conceptos artísticos de alto secreto. Para las ciudades antiguas, nuestros desarrolladores se inspiraron en los templos mayas y en las ruinas romanas. Eso es lo que nos dijeron como nos cobraron los viajes caros a estos lugares de todos modos. Capturar la sensación de que algo se siente como si alguna vez estuvo lleno de vida pero ahora está vacío y sin vida como yo. Estos documentos nos muestran, e idea no, una versión del Skull que sería mucho más fácil de activar. Simplemente pisarlo haría mucho ruido y atraerías a ya sabes quién. Por suerte para ti, no somos tan crueles. Espera, ¿no somos tan crueles? ¿Desde cuándo? Lo he dicho antes pero todavía me pagan si lo digo de nuevo. El arte conceptual no es un modelo sacrosanto. A menudo nuestros artistas intentan capturar lo que era la vida en ese tipo de bioma. Y las características finalmente llegan al juego. Por fin, un juego familiar para ver una atmósfera de pavor. Hay una tradición detrás de estas ciudades. Esta tradición se deja a la interpretación de los jugadores proporcionadas, los componentes básicos y los jugadores. Crean las historias. Por cierto, si alguien está haciendo un seguimiento de la tradición de este programa, inicie una wiki. Estoy bastante seguro de que me casé con alguien. No te preocupes, seguro que Marilla está bien o en un peligro terrible. Lo he reducido a esos dos. Probablemente esté presentándose en algún programa horrible. En realidad, se ve en el límite de lo que se puede ver. Al principio teníamos muchas ideas diferentes para la oscuridad profunda. Algunas mejores que otras. El concepto original era muy diferente. Estos son algunos de los primeros diseños originalmente. Se sentiría como un bioma submarino, pero sin agua. Sería como tomar un baño vacío. Pero con suerte un poco más interesante. El plan era tener muchas medusas flotantes en el aire. Y bloques de aspecto fantasmal. Solo fantasmal, mirándote, debo enfatizar. No te enfrentarás a los fantasmas vengativos de cada bloque que hayas extraído. Los guardaremos para una actualización futura. Cuando queramos que el juego deje de parecer un juego de terror. En esta versión de la oscuridad profunda. La única fuente de luz habría sido bloques bioluminescentes. Potencialmente como los que se ven aquí. Nos gustó mucho esta idea. Pero realmente no encajaba con las vibraciones espeluznantes del Warden y el Skull. De hecho, yo mismo soy probablemente demasiado espeluznante para estar hablando de esto. Así que me voy a callar ahora. Entonces Marilla está lista para contarles a nuestros espectadores algunos secretos sobre las ciudades antiguas. Claro que sí, amigo. Por cierto, eres hermosa y les gustas a todo el mundo. Bueno, buen punto, viejo amigo. Y... Oh, a quién engaño. Apenas puedo hacer mi propia voz. Lo que pretendemos hacer con la oscuridad profunda y las ciudades antiguas es llenarte de una sensación de misterio premonitorio. Como si hubiera algún secreto olvidado hace mucho tiempo que tienes que descubrir. Pero a pesar de tener alguna de las piezas, no puedes resolverlo por completamente afuera. Supongo que algunos secretos son simplemente imposibles de descubrir. No es de extrañar que cancelaran nuestro programa. Vaya, bueno, eso fue sorprendentemente fácil. ¿Estás planeando qué? ¡No, no puedes hacer eso! ¿Estás detrás de esto? ¿Qué has hecho con Marilla? Y lo que es más importante, ¿qué piensas hacer conmigo? ¡Mobo! ¡Ese es un plan bárbaro! ¿Jonathan? ¿Quiero decir Guillermo? Quiero decir... Hola, ¿hay alguien ahí? Regresé de mis vacaciones en el pantano. ¿Sabes del que te hablé como 50 veces para que no entraras en pánico y te marcaras en una peligrosa aventura para buscarme? Oh no, alguien debería buscarlo. Adiós. Todo concluido. Al final del video de Minecraft. Muy extraño esa palabra final. Pero realmente me encantó lo que vendrían siendo este apartado de los secretos de Minecraft. ¿Quién iba a decir que los biomas de la Deep Dark iban a ser biomas con una fuente de luz? O sea, se supone que la Deep Dark es oscura. Pero contrasta realmente con lo que querían hacer los desarrolladores. En este caso, un bioma lleno de luz y de bloques muy geniales. Además de que dijeron que probablemente iban a usar la idea de los fantasmas. Pero, ¿cuándo vendrán fantasmas a Minecraft? Obviamente no van a venir fantasmas de bloques que hayas picado como lo mencionaron en el video. Pero sí es probable que nosotros tengamos próximamente una entidad que tenga algo que ver con los fantasmas. Y no me refiero al fantasma que vuela y que molesta cuando no duermes. Sino una entidad que sí sea como una entidad humanoide. Un fantasma que te vaya persiguiendo. Sería muy interesante ver algo así, ¿no lo creen? O sea, en vez de que el fantasma esté en los cielos. Si no duermes demasiado que te atrape por tu casita, por las cuevas. ¡Wow! Sería muy interesante. Y también algo que me encantó ver fue los conceptos. Y en lo que se inspiraron para poder crear las ciudades antiguas. Ya se pueden ver en el arte conceptual que realmente es un esfuerzo muy grande a la hora de hacer estos prototipos. Porque no es simplemente decir, voy a hacer una ciudad antigua y la voy a agregar a Minecraft. No, 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 no. Aquí podemos ver modelados en 3D. Podemos ver modelados de artistas conceptuales. Simplemente maravilloso el trabajo que hay detrás de todo lo que nosotros solemos ver en las betas y en las oficiales de Minecraft. Porque uno no creería que hay demasiado trabajo detrás de todo esto. Simplemente maravilloso. A mí me vuelven loco este tipo de cosas. Déjame saber qué es lo que más te gustó de estos secretos de Minecraft. Hagamos nuestras especulaciones de cómo hubiera sido el juego si hubieran agregado este tipo de bioma. La Deep Dark nunca debió de ser brillante. Pero es probable que veamos próximamente un bioma con estas características. Porque recuerden que estas ideas por lo general no se desechan. Sino que se guardan para una futura actualización en donde puedan entrar. Recuerda que vas a tener mis redes sociales como Twitter e Instagram en la descripción. Soy LaVoxy. Y nos vemos en el siguiente video.